Tengo que decirte primero que no coincido en casi nada de lo que dijo Florencia con todo el respeto que yo le tengo, con todo el aprecio y después de habernos reencontrado el año pasado y este año varias veces la respeto, yo si la respeto a ella como artista, aunque ella no me respete a mi como artista ni me considere como artista, yo si la considero una gran artista me parece que es una gran luchadora, no estoy de acuerdo con nada de lo que dijo primero nosotros, la verdad sería grosero mostrarte el bordero porque estamos alrededor de mucha gente, hay mucha gente en Carlos Paz quiero decirles dejemos de tratar a la villa como si fuera no se que, que no hay nadie chicos, hace 36 grados, está llena la peatonal digo, la gente está en la pileca hasta ahora, están en el lago, están los ríos y tenemos la peatonal llena, dejémonos de joder con Carlos Paz porque esta temporada recién empieza y dejemos de decir y de tratar a la villa mal no, pero ella no, Nassalena, para un minuto, para un minuto Nassá, pero ella no la trata mal, no está diciendo eso no, 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 yo te voy a decir una cosa, si ella está hablando del pan de sus hijos yo voy a hablar del mío, que no rompa los quinotos con que Carlos Paz está mal con que la Intendencia está haciendo las cosas mal porque se está metiendo con nosotros porque cuando Florencia le iba muy bien, cerraba la boquita y no decía nada y nada le molestaba, y el año pasado también hubo recitales el anterior también entonces basta, basta, basta vamos sacando las caretas, nos las sacamos todos Nassalena, estás inscribiendo entonces todos los años hubo recitales todos los años hubo recitales acá en Yarro Paz todos los años son dos o tres recitales que se hacen por año que lo hacen a las 8 de la noche nosotros empezamos la función a las 22 horas no sé si Florencia la empezará a las 20 en eso no sé pero cuando Florencia era número uno como fue durante años calladita la boca nunca dijo nada entonces a mí me está molestando que los tres espectáculos más vistos a nivel nacional están acá en Yarro Paz entonces cómo que no hay gente cómo entonces qué le queda a Mar del Plata qué le queda a Buenos Aires Extravaganza esta semana chicos metió más de 14.000 espectadores Paula y Pedro están arriba de los 7.000 o deben de andar por ahí porque ahora va a estar a ver nosotros estamos en 6.800 aproximadamente somos los tres espectáculos más vistos del país del país están en Carlos Paz dejemos de tirarle Nazarena pero no tengo nada con el intendente de Carlos Paz no tengo nada escuchame